Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias Anabel Pantoja se enfrentaba a la cápsula de Sálvame donde se hacía un repaso a los momentos más destacados de toda su vida y en la que se abría en canal sobre las personas más importantes de su vida, entre ellas Kiko Rivera, Isabel Pantoja, su familia y el amor. Anabel se derrumba al hablar y recordar su relación con Omar. Omar Sánchez fue una de las personas que estuvo en el recorrido por su vida de Anabel Pantoja y es que después de una relación de cuatro años y su matrimonio de hace unos meses, hace unas semanas saltaba la noticia de que la pareja ha roto y que, aunque consiguen tener una amistad entre ellos, la colaboradora terminó derrumbándose al dedicarle unas palabras y ver algunos de los momentos que han compartido juntos. Las primeras reacciones de Anabel y Omar tras la cápsula, Anabel ha hablado a través de sus redes sociales para explicar cómo se ha sentido tras enfrentarse a este momento y además, también a través de un directo de Instagram, ha sido el propio Omar el que ha querido hablar de las declaraciones de Anabel, fue muy emotivo, es una persona que voy a querer siempre y que quiero. Cuando se acaba por una parte no hay más remedio, pero nos llevamos bien. La conversación telefónica de Omar Sánchez con Sálvame, pero no solo eso, Sálvame ha conseguido las primeras palabras de Omar tras todo lo sucedido, he llorado. Hemos estado cuatro años casi todos los días juntos, teníamos proyectos de futuro juntos, teníamos todo. Que volviera atrás para hacer otras cosas para que no sucediera, pues claro que sí. Y responde a si hay posibilidad de que haya una reconciliación entre ellos. Algo a lo que ha reaccionado Anabel, presente en Plató, le agradezco siempre que hable así de nosotros. Anabel responde a la pregunta clara de Kiko Hernández, ¿has conocido a alguien? Además, Kiko Hernández ha querido lanzar una pregunta directa a la colaboradora tras una información que le ha llegado, ¿ha cambiado algo en tu vida en Canarias? ¿Has conocido a alguien? Han descubierto que entras mucho en una casa donde tienes mucha amistad con una señora y que estás enamorada de su hijo, algo a lo que ella ha reaccionado y no ha dudado en contestar. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós y nos vemos en los próximos videos.